Estamos súper contentas. La UNI nos tuvo en cuenta para venir a visitarnos, para ir trabajando esto de lo que es las plazas inclusivas. Ellos nos comentaban de cuál era su proyecto y que nos invitaban en esto de participar para ver qué tipo de juegos se habían traído y cómo iba a ser el diseño y la planificación acá en la plaza. Así que estamos muy agradecidos con esta invitación y esta propuesta. ¿Ustedes opinaron un poco de qué juegos tenían que integrar acá? No opinamos con respecto a qué juegos. Ellos lo trajeron, es una maca, un pasamanos y una calecita. Como dijo Caro antes, son inclusivos, es decir, que no solamente para los chicos con necesidades motoras, o con dificultades motoras sería, sino es inclusivo, es decir, que va a tener un lugar para la silla de ruedas, pero también una sillita al lado para otro nene convencional que lo quiera compartir. Ellos lo que tomaron en cuenta de nosotros, desde nuestra mirada, en qué lugar acá en la plaza sería posible ponerlos. Entonces, bueno, lo que les pudimos decir esto de que puedan ser accesibles a los senderos que están hechos o ampliarlos por el tema de la silla de rueda en la arena, por ahí es muy pesado. Entonces, bueno, dimos nuestra mirada. Por eso les agradecemos de habernos tenido en cuenta. ¿Qué significa para vos que haya estos proyectos inclusivos? Y es muy importante, es muy importante la inclusión en la comunidad y más en los chicos. Es muy importante que puedan incluirse, ¿no? Sí, yo creo que a veces los grandes, no es cierto, los grandes tenemos como más prejuicios, los chicos lo viven más normal. Ustedes que están todos los días con los niños, ¿no lo ven así? Exactamente, es así. Generalmente son los adultos los que más barreras ponemos. Entonces, digamos, ahí existen múltiples barreras, ¿no? En relación a las necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Una de ellas tiene que ver con la actitud. Y quizás es una de las más difíciles de trabajar y de derribar. Y esto nos pareció, vuelvo a repetir, muy interesante porque habla de una municipalidad comprometida con la inclusión, con este nuevo paradigma que se trabaja hoy a nivel mundial, que tiene que ver con que no es lo mismo la integración. No son juegos integradores, sino inclusivos. O sea, no es un juego que es para un niño o una persona, un joven, un adulto con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, sino que son juegos inclusivos. Yo me puedo sentar a compartir con otro que no tiene mis dificultades. No pensemos solamente en las personas que tienen una discapacidad motora, porque no pueden trasladarse más que en silla de ruedas. Pensemos en los que tienen bispedestador, en las personas grandes, en las personas chicas. Así que que tengan esta política, porque en realidad es eso, ¿no? Que tengan esta política de pensar en la inclusión y habla muy bien y nos pone muy contentos. Porque además sabemos que esto ha sido un pedido de los vecinos. Y entonces que también puedan hacer eco y oído de los vecinos de la comunidad es muy importante. ¿Se lo han comentado de los chicos? ¿Saben algo? No, todavía no. La idea era ver en cuánto tenían esto del diseño o la planificación y en cuánto se iban a instalar los juegos. Porque es una plaza en la que nosotros visitamos mucho, hicimos bastantes salidas y paseos. Así que la idea es contarles y seguramente el contarles la ansiedad de ellos va a ser de querer venir a participar y de estar un día acá. ¿Cómo pensás que van a reaccionar? Y van a estar súper contentos. Y las familias, mucho más contentos también. Gracias. Gracias.